Vengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, David, y gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti. Arturo, hay como mucho de qué hablar, pero creo que una parte que se ha medio perdido fue lo que ocurrió la semana pasada en el entorno internacional, en esta reunión que estuviste con el Fondo Monetario, Banco Mundial y la Alianza del Pacífico. ¿Por qué no nos platicas un poco? Porque a veces nos perdemos como en el día a día y se nos van algunos asuntos importantes. Sí, mira, te hago un resumen muy sucinto. Los gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y aquí hay que aclarar que estas dos instituciones tienen una doble relación con los países, por un lado en ocasiones somos sus clientes, es decir, nos prestan recursos, pero por otro lado los países son los dueños de estos bancos. Estos bancos tienen accionistas y sus accionistas son los países soberanos, y nosotros somos, tenemos un porcentaje, un porcentaje como entre el 2 y el 3% de cada uno de ellos. Se reúnen dos veces al año, una entre finales de marzo y principios de abril, en lo que se llama las reuniones de primavera, y estas que son las reuniones anuales. El pretexto formal para estas reuniones es definir la estrategia que van a seguir tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, pero al tener reunidos a un número muy, muy importante de ministros de Hacienda y de gobernadores de los bancos centrales del mundo, entonces se dan de manera paralela reuniones con inversionistas, con calificadoras, con diversos foros, reuniones bilaterales entre los propios ministros, y algunos otros foros internacionales, como el que tú mencionaste, la Alianza del Pacífico o el G20, aprovechan que estamos ahí reunidos los ministros para tener discusiones sobre el curso de la economía, cuáles son las lecturas que hay sobre ella, y cuáles son las posibles medidas que se podrían tomar. Uno de los temas que se habló es la línea contingente del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estamos parados? Porque yo creo que sí, lo decía todavía en mi columna, que era como tener rueditas en la bicicleta y a lo mejor ya no las necesitamos, ¿no? Sí, mira, la línea de crédito contingente se firmaron por ahí en el 2009-2010, cuando las condiciones globales eran muchísimo más complejas, se firmaron tres países que tuvieron acceso a una línea de este tipo, nosotros, Polonia y Colombia, ya Polonia y nosotros somos los únicos que la mantenemos, y el acuerdo con el Fondo Monetario es tener esta línea, que yo decía que es como un chaleco antibalas muy, muy grueso, esperamos no utilizar, o decía que era también como un seguro contra el robo de autos y esperas que tu auto no sea robado, es decir, es bueno tenerlo ahí, pero no quieres utilizarlo. Lo que habíamos acordado con el Fondo Monetario es tener una salida ordenada, es decir, teníamos hasta hace poco una línea de crédito que era por más de 80 mil millones de dólares, este año es un poco más de 70 mil millones de dólares, y lo que vamos a hacer y el monto final, estamos ya nada más por afinarlo, va al Consejo del Fondo en las próximas semanas, va a estar por ahí, seguramente por una cantidad entre 60 y 70 mil millones de dólares. Desde el punto de vista de la negociación del paquete económico, ya fue presentado, ¿cómo se ve desde la Secretaría de Hacienda, lo aprobado por los diputados, lo que está empezando a trabajar en materia de ingresos en el Senado, con toda esta larga lista de correcciones que dice Ricardo Monreal, ¿qué harán? Mira, nosotros tuvimos una serie de discusiones que son naturales, cada vez que se presenta un paquete económico, surgen inquietudes. ¿Malo sería si no? Así es, ¿no? Se habla con los legisladores, se habla con los empresarios, y por ejemplo encontramos algunas cosas que nosotros fuimos susceptibles, receptores a que había que afinarlas, cosas que a lo mejor podían interpretarse de una forma distinta y que había que puntualizarlas, ¿no? Pero me parece que en concreto lo que estamos haciendo es le estamos dando más herramientas al SAT para que pueda cobrar, no para que haya más impuestos, pero sí para los que tiene autorizados que los cobre bien. Hubo discusiones en torno, por ejemplo, a una serie de medidas que son estándares en otras partes del mundo, como son la llamada la ley antiabuso, el principio de revelación de planeación tributaria, etc. Y una cosa que habíamos hecho nosotros pensando que nos anticipamos a que pudiera tener interés y que fuera motivo de debate, pusimos en los documentos el listado de los países en los que ya existen estas prácticas para que tanto los contribuyentes como los legisladores se dieran cuenta que en realidad no eran ocurrencias, estas son prácticas ya estándares a nivel internacional y lo que nosotros estamos alineando son los códigos tributarios y en materia de ingresos con estas prácticas. Ahora bien, lo que lo aprobado con los diputados, con las correcciones, ¿te sientes cómodo con el paquete económico en materia de ingresos? ¿Sientes que queda más o menos corregida, quizá mejorada la posición que presentaron ustedes en septiembre? Sí, no creemos que tenga modificaciones de fondo y por otro lado, lo que pensamos es que si hay algunos contribuyentes o los legisladores mismos que se sienten tranquilos con esta nueva reacción que, como yo decía, no cambia las cosas de manera radical, nos parece que justamente para eso es el proceso legislativo. Todo el proceso de aprobación de la ley de ingresos pasa por distintas etapas, justo pensando que puede ser corregible y que puede ser perceptible a lo largo de ellos. La versión que nos corrigió la Cámara de Diputados va ahora a la de senadores. Esperemos que no tenga cambios mayores ahí, no porque le tengamos miedo a los cambios, sino porque si los hacen, la tienen que regresar a la de senadores, a la Cámara de Diputados. A ver, pero por ejemplo, ¿hay algunos temas que han generado particular preocupación? ¿Cómo es la parte que tiene que ver con los automóviles? Que entraron ilegalmente al país y en los derechos de agua. Que ahí finalmente hacen ruido, pero parece que se debería corregir, ¿no? Sí, mira, la parte de los derechos de los automóviles, de los llamados automóviles chocolate, es una parte que sí nos preocupa. Y además, si pensamos que si se quería dar una salida a eso, no es la ley de ingresos el instrumento para hacerlo. Cuando nosotros analizamos el tema de los autos chocolate, nos damos cuenta que en realidad es un problema complejo que tiene cinco dimensiones, que las digo muy rápidamente. Una de las que tiene que ver con nosotros es la fiscal, es decir, son vehículos que fueron importados y al ser importados de manera ilegal no nos pagaron los impuestos. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con seguridad, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad ha identificado que cuando se han cometido delitos en el área de Tijuana y se puede atribuir a algún vehículo en particular que fue utilizado para el delito, en el 80% de esos casos fueron vehículos ilegales. Entonces hay un problema de seguridad porque no se sabe quién es el dueño. En tercer lugar, hay un problema de medio ambiente, porque la mayor parte de estos vehículos que son importados de Estados Unidos ya no pasaban, ya no hubieran pasado el equivalente a nuestras verificaciones ambientales. Entonces hay un problema de contaminación ligado con ellos. Después hay un problema de industria, porque esos vehículos empiezan a competir con los vehículos que están siendo producidos en México y por lo tanto hay un tema de competencia desfavorable. Y el quinto punto es un problema de control vehicular. En cada municipio y en cada estado, la Secretaría de Seguridad o de Vialidad o de Transporte, como quiera que se llame, tiene que saber cuántos son los vehículos que circulan en su estado, cuál es el modelo, cuáles son las placas y quién es el dueño. Y esa información no se detiene. Entonces es un problema muy, muy complejo. También estamos muy conscientes, y entendemos que ese fue el espíritu de algunos diputados, que en algunos casos muy específicos, ese puede ser el patrimonio que tenga alguien y que a lo mejor lo está utilizando para sus labores. Pero también nos queda muy, muy claro que hay algunas incluso importaciones ilegales masivas en lotes, y esas son las cosas que creemos claramente que tienen que corregir. Oye, hoy hace la Secretaría de Haciendo un comunicado que a mí me parece fundamental. A la luz de que la economía, y lo digo aquí con mucha frecuencia, pues es casi lo mismo crecer al 0.4 que de crecer al 0.3, más la discusión semántica y política que puede haber, pero para el hecho de la economía en su conjunto, y que se requieren acciones en contra del ciclo económico. Entonces yo creo que hoy es la segunda de una serie de adelanto de licitaciones que van en el sentido correcto para que el 2020 empiece más rápido, digamos, ¿no? Sí, mira, lo que pasa, la receta tradicional cuando hay una desaceleración por el lado de la demanda, es decir, normalmente en un caso extremo de una crisis puede haber crisis por el lado de la oferta, es decir, cuando la economía tiene ya cuellos de botella, etcétera, esas son como las crisis que tuvimos nosotros en los 80, que van acompañadas de aumento de inflación, de evaluaciones, etcétera, y el otro tipo de aceleraciones o de crisis son las que hay por el lado de la demanda, cuando la gente deja de comprar, deja de invertir. Y la receta clásica en eso, y es una receta que viene desde Keynes, desde los 30, es el momento de que entre el gobierno para darle un empoconcito y para que ancre las inversiones alrededor de proyectos que hay en el gobierno, o sea, es el New Deal, etcétera. Y eso es justamente lo que se volvió a discutir a partir de la gran recesión del 2008 y 2009, y donde incluso el Fondo Monetario Internacional, cambiando de manera diametral con relación a lo que había sido su posición tradicional, una respuesta de austeridad ante las desaceleraciones, sugirió a las economías que hubiera un impulso fiscal. Este tema, David, es justo el que nosotros escuchamos la semana pasada en Washington. Nos habíamos adelantado con una propuesta que iba en ese sentido, que lanzamos el 9 de julio, pero justo yo diría el tenor de las discusiones de la semana pasada eran dos. Es decir, hay una desaceleración sincronizada en el mundo, es decir, no es que está cayendo la actividad económica en el Reino Unido, está cayendo en Alemania, está cayendo en 18 de las 19 economías más importantes del mundo, incluyendo la mexicana. Y la segunda es que un componente muy importante de esa desaceleración son los conflictos comerciales internacionales, claramente el de Estados Unidos y China, y después el de Reino Unido asociado a la salida de la Unión Europea y llamado Brexit. Y la discusión más obvia es, bueno, se tiene que hacer algo por el lado de la política monetaria, las economías avanzadas ya no tienen mucho espacio, sus tasas de interés están muy pegadas a cero, y es el tiempo, así se dijo, es el tiempo de la política fiscal. Nosotros ya de modo propio nos habíamos adelantado eso, no tuvimos que esperar a esta recomendación, y lo que hoy anunciamos en realidad ya son los primeros resultados de lo que planteamos el 9 de julio. Nosotros pensábamos que... ...767 millones de pesos, y además habíamos identificado cinco proyectos de infraestructura que íbamos a desdoblar y donde entonces el sector privado invertir 18.850 millones de pesos, y el primero de ellos, que es un desdoblamiento carretero en Santa Catarina, en Nuevo León, se formaliza el día de mañana y ese va a tener inversiones de 4.800 millones de pesos. Entonces nos parece que son señales en el sentido de tratar de buscar proyectos específicos que anclen la inversión para que el sector privado empiece a contratar trabajadores, a comprar cemento, asfalto, maquinaria y equipo, lo cual va a ayudar a dinamizar la economía. Yo creo que es una buena decisión, pero este es un primer paquete, debo entender bien que es un primer paquete, o es el paquete, y luego ya veremos cómo ve el año que entra. No, este es un primer paquete y además tenía otras tres medidas complementarias. Había medidas asociadas al rol de la banca de desarrollo, una de ellas muy importante, nosotros con líneas de crédito que estaban fortaleciendo, por ejemplo, el crédito al consumo. Tradicionalmente, cuando una economía se empieza a desacelerar, hay dos sectores que empiezan a desacelerarse antes que los demás. es el de la construcción y el otro es el del consumo y en particular el consumo de bienes durables, es decir, refrigeradores, televisiones, etc. Entonces, nosotros a través de Fonacot preparamos un programa que iba a dar 1.2 millones de créditos adicionales a los trabajadores para que estén en condiciones más favorables para poder realizar el consumo que ellos habían venido planeando. Yo creo que es una buena medida en contra del ciclo económico. Vamos a ver cómo se va andando, mi querido Arturo. Así es, esto hay que observarlo y este es un tema de ir actuando permanentemente, de irle tomando el pulso a la economía de manera diaria y estar listo para hacer los ajustes que sean necesarios. Arturo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con admiración. Igualmente, un abrazo todavía. Que te vaya muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!